Arrancan las competidoras de la tercera competencia en Santa Anita Par. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente la llegó a Shebert Adverter a tratar de tomar la punta. Ataca a Cedric Apple, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta movilizarse Suiris Angel en el cuarto por el centro Highland Heaven. Mientras que la número dos, Jimmy Jeber, está en la última colocación. Domina a Shebert Adverter. Trae ventaja de un cuerpo claro sobre Cedric Apple que está en el segundo puesto. En el tercero contenida viene apareciendo la llegó a Suiris Angel en el cuarto Highland Heaven. Mientras que continúa el dos, Jimmy Jeber, en el último puesto. 24-2, el parcial para los primeros 400 metros. El tres está en punta con Abel Cedillo. Ventaja de un cuerpo sobre Cedric Apple con Tyler Bates que sigue en el segundo lugar. En el tercero, Suiris Angel con Juan Hernández. En el cuarto, a unos tres cuerpos, viene apareciendo la llegó a Highland Heaven con Florian Prada. Mientras que a unos seis, se viene quedando Jimmy Jeber con Humberto Rispoli. En el último puesto, 48-13, el parcial para la media milla. La llegó a Shebert Adverter. Está en punta. Ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Cedric Apple que continúa en el segundo. Se trata de escapar la número tres. Acá ventaja de tres cuerpos. Allá va a buscar nuevamente Cedric Apple. En el tercero, se queda Suiris Angel por la baranda. En el cuarto, intenta movilizarse a Highland Heaven. Mientras que el dos sigue última. Allá viene el uno contra la puntera. Dominando la número tres. Se insiste el uno que trata de buscar un pase entre dos. Y allá se vienen topando junto al cuatro. Cuando ingresan ya a la recta final de Santanita para... Pasó Suiris Angel a la punta. Se queda en el segundo Cedric Apple. En el tercero, intenta atropellar Highland Heaven por la parte externa. Pero se escapa la pupila de George Paparadomiru con Juan Hernández. Y no puede perder. Ganó el uno Suiris Angel. Segundo, el cuatro. En la raya sale el Apple. Tercero para el dos. Jimmy Jeber. Cuarto para la Ivo Highland Heaven. Última para el tres. Cuarto para la Ivo Highland Heaven.